Evitar el amor y la vida color de rosa Odiar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión, esos paisajes que se pitan Cuando la obsesión y el deseo le alteran por un alma enfermerida Pero da la casualidad, esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho y todas las no puedo No sos esa simple razón, o la que vuelvo a sonreír O la que levanto la vista, pero vivo en el cielo, aún te sé todo gris Aún te sé todo gris Me acuerdo que ya me rendí, porque hay que buscarlo No puedo creer que en vos no existe algo que no me guste ¿En qué vez que yo pensé que hubiera tenido hasta lunes? No supe que inventar para que no se vaya de mi brazo su perfume Y a veces me queda otra opción, no pude quitar el amor Ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos No sos esa simple razón, o la que vuelvo a sonreír O la que levanto la vista, pero vivo en el cielo, aún te sé todo gris Vos sos esa misma razón, por quien siempre quiero volver Para agradecerle, para agradecerle, porque lo que ayer me volví, hoy me dejó de volver Me dejó de volver Y vos sos esa misma razón, por quien siempre quiero volver Para agradecerle, para agradecerle, porque lo que ayer me volví, hoy me dejó de volver Me dejó de volver Y vos sos esa misma razón, por quien siempre quiero volver